En la hermosa e histórica ciudad colonial de León Santiago de los Caballeros, al occidente de Nicaragua, se inicia una historia de 80 años de éxitos dedicados a la radiodifusión. Radio Darío escribe sus primeros capítulos a inicios del año 1940, con el nacimiento de lo que primeramente se llamó Radio Universal. Somos constructores y protagonistas del sueño de un hombre que trascendió al sueño de tres generaciones, prolongando el legado de su fundador y pionero de la radiodifusión nicaragüense, don Juan Toruño Calderón. Mucho ha pasado desde la época cuando en aquella pequeña casa en el barrio San Juan, se emitieron por primera vez las ondas cercianas de la radio que un día soñó. Sobre la base de nuestros principios e ideales, hemos seguido comprometidos con la construcción de un medio de comunicación que fundó su legado en la defensa de la libertad de expresión y principios democráticos de nuestra nación, Nicaragua. Nuestra historia ha dejado una huella indeleble en el tiempo, venciendo a quienes a través de nuestro crecimiento y desarrollo, intentaron silenciar con la violencia, censura y destrucciones a la decisión de ser constructores de una mejor nación. No ha sido ni la confiscación, el exilio o la desnacionalización lo que ha podido arrebatar la convicción de seguir haciendo radiodifusión desde el exterior. Hoy les presentamos desde Costa Rica para el mundo, una transformación sin precedentes en el desarrollo de la radiodifusión, donde el límite es tu imaginación, con una programación de valor global y unificadora. Somos un canal de noticias y contenido web. Somos Darío TV, documentales, deportes, entrevistas y entretenimiento, llegando al corazón de más de 5 millones de personas mensualmente, con 80 años haciendo historia. Aquí estamos. Somos Darío Medios Internacional. Somos Darío Medios Internacional. Somos Darío Medios Internacional. Somos Darío Medios Internacional.